Carpe Diem, para estar siempre bien. Y pues hoy, viernes, viernes de Carpe Diem, hemos elegido un tema de interés que atañe a todos, absolutamente a todos, y para desarrollarlo, pues está aquí con nosotros, nuevamente en Cadena Sur, directamente desde Cuernavaca, desde la Asociación Ayuda Emocional Integral, la psicóloga Ana Salinas. Anita, muy buenos días y bienvenida nuevamente a Cadena Sur. Muchas gracias, Abel, muchas gracias, encantada de estar aquí otra vez en tu programa y por estos rumbos del sur de Morelos. Sí, Anita, pues hablamos de que el tema de hoy es importantísimo porque, bueno, yo no sé si haya alguna persona que no lo viva, que no lo sufra, que no tenga que afrontar una situación así, y el tema que nos has sugerido es las etapas del duelo. Y como dice ahí, Anita, en la imagen que nos has traído, pues el duelo que se da por una pérdida, por una separación física, por la muerte de un ser querido, por algún divorcio, por alguna pérdida de trabajo, fíjate qué interesante, por una amputación física, por alguna jubilación, cuando te cambias de lugar de residencia, todo esto provoca un duelo, Anita. Así es, sí, depende también del significado, o sea, de lo importante que sea ese acontecimiento en tu vida, porque perdemos todos los días, o sea, todos los días hay nuevas etapas y dejamos nuevas etapas. En este momento, por ejemplo, que los chicos están dejando la escuela, entonces también es una etapa diferente que dejan y que entran a una nueva etapa en su vida. Depende de lo significativo que sea en la vida de cada quien, se puede vivir un duelo o simplemente pasarlo de, bueno, pues ya pasamos la página. Pero sí, efectivamente, lo que son pérdidas y el proceso del duelo es como reorganizarse después de una pérdida. O sea, alguien, por ejemplo, que se cambia de residencia, para algunas personas no hay mayor problema en hacerlo, no se alteran sus emociones, no le afecta, vamos, y para otra persona puede entristercerse muchísimo. Así es. Depende de lo significativo y depende también de la persona y de la resiliencia que tenga esa persona y de lo importante que sea. Tal vez una persona que ha estado en un mismo lugar viviendo 50 años, que es lo que vemos en las personas de la tercera edad, cuando se quedan solitos y los hijos los sacan de sus casas y los llevan a casa de algún hijo, aunque les pongas una recámara así ultra plus de belleza, pues finalmente es su casa la que han dejado, donde han vivido toda su vida y pues es un proceso muy difícil de superar. O puede ser alguien que tiene muy poco tiempo viviendo en donde vive, en el lugar que resida, y finalmente pues sea así como de wow, voy a ir a otro lado mucho más bonito, tal vez, ¿no?, o algún cambio de residencia por trabajo, donde a lo mejor van a tener mejores recursos económicos, pues adelante, ¿no?, se va con mucho gusto. Muy bien, pues vámonos de lleno a lo que son las etapas del duelo y qué te parece si examinamos la primera. Aquí tiene usted la primera, que es la... La negación. Es un estado de shock, mira, yo soy muy visual, ¿no?, entonces me gustan las imágenes. Una negativa generalizada de la realidad. No es cierto, no sucede nada, no puede ser. Esa etapa crea mucha ansiedad y miedo en la persona. Entonces, de verdad, como está la imagen, tiene los ojos cerrados, cegados, con una venta en los ojos que no puede ver, ¿no?, no puede asimilarlo. Es tan duro y tan fuerte que finalmente mejor entra en este estado de shock y decir, lo niego, lo niego, lo niego. A mí me ha tocado ver, Anita, cuando, pues, he ido a algunos funerales, la persona directamente doliente, a veces da la impresión como que anda sonriendo, no feliz, pero como que quiere poner una máscara, como que quiere ocultar verdaderamente el dolor y ante los demás quiere mostrar mucha fortaleza. Entonces, ¿esto es parte también del duelo? Puede ser parte de, puede ser parte de esa negación de que de verdad no le ha caído el 20, está en este estado de shock. Puede ser que igual, tal vez, si esté en un proceso ya previo de preparación en su vida, a lo mejor, si en el caso de pérdida de algún familiar, ¿no?, hablando de ese tipo de pérdida, puede ser que tal vez tuvo algún proceso previo de sanación, entonces emocional, entonces, pues, ya lo asimila un poquito mejor, o puede ser también el rol que tenga en su vida, en su familia, que le toque ser el fuerte de la familia y, pues, apechugar a Abel, ¿no? Entonces, bueno, pues, son muchos factores, pero sí, puede ser parte de la negación de esta etapa número uno. ¿Cuáles son las actitudes más claras que se ve en una persona que está viviendo un duelo que denota de negación, Anita? ¿Qué hace? Fíjate que tengo alguna historia por ahí que me recuerda esto de la negación de una persona que decía, no, es que no está muerto, no está muerto, lo que pasa es de que lo cacharon en una infidelidad y por ahí anda escondiéndose, pero realmente él no está muerto, entonces, fíjate nada más hasta dónde puede llegar, ¿no?, esta parte de ser tan doloroso de que no lo quiero aceptar. Ahora bien, ¿dura mucho esta etapa de la negación? ¿Suele tomar mucho tiempo que la gente se estaciona en esto de la negación? Depende de la persona, depende de la resiliencia que tenga cada persona, puede ser que se estacione ahí y lo puedes checar, ¿no?, con esta parte que tiene algunas conductas absurdas, ¿no?, de bueno, ya esto ya se finalizó, ya no está esta situación que tenías en tu vida, ya sea un familiar, ya sea un trabajo, ya sea un matrimonio que terminó en divorcio, que es una pérdida, una de las pérdidas más difíciles, ¿eh?, no tanto la pérdida de un ser querido, ¿eh?, el duelo por un divorcio es todavía mucho más complicado, fíjate que chistoso, ¿verdad?, entonces, puedes ver algunas reacciones absurdas y lógicas en la persona, pero depende de cada quien, o sea, son cinco etapas y puedes quedarte ahí estacionado en la negación y ves cuando se vuelve un duelo bloqueado, un duelo que no está superado porque, pues finalmente no ha pasado de la primera etapa, ¿eh?, que es la negación, no es cierto, no es cierto y cómo vas a poder ponerle remedio a algo que te afecta si ni siquiera lo aceptas, ¿no?, o sea, ni siquiera es real para la persona, entonces depende de cada quien, puede ser algunos días, algunos meses o puede ser toda la vida. Pues ahí está, amigos, la etapa número uno del duelo que es, de acuerdo a, ¿cómo se llama esta persona? La autora, Elizabeth Kubler-Ross es la tanatóloga, es tanatóloga, ella crea la tanatología con investigaciones científicas, ella trabajaba con moribundos y finalmente, después con los familiares, pero ella empieza con esta parte de crear, de trabajar, perdón, con los moribundos de la zona terminal, así de los hospitales en Estados Unidos y de ahí nace la tanatología y ella es como la pionera, amigos, esto es Carpeguín, estamos hablando de las etapas del duelo con la psicóloga Ana Salinas, hacemos una pausa y regresamos enseguida.